Suspendido número dos de la convocatoria. Sí, señor presidente. Primer debate del proyecto de ley de registro nacional de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Hasta ahí, señor presidente. Tiene la palabra Asambleísta Dayana Pazley. Buenos días, señores y señoras asambleístas. El Estado ecuatoriano les ha fallado a niñas y niños violentados sexualmente. A pesar que al tratarse de niñez y adolescencia deben primar el interés superior del niño y su protección integral. A pesar de ser un país signatario de instrumentos internacionales, como la Convención por los Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. A pesar de tener una constitución que ampara y garantiza su protección. A pesar de todo esto, el Estado les ha fallado. Y lo seguirá haciendo mientras el depredador sexual siga camuflado, sin ser denunciado y pueda llegar a repetir un acto tan atroz como la violación a un niño. El Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes es una medida posterior al hecho. Es un mecanismo de prevención para evitar la reincidencia de los autores de delitos contra la integridad sexual. Quienes estén en este registro estarán prohibidos una vez que han cumplido la pena de trabajar en el servicio público o privado o en cualquier actividad que se relacione de manera directa con este sector vulnerable de la sociedad. Es necesario, sí, pero no suficiente si lo que buscamos es evitar una violación más, una vida rota más, una niñez lastimada más. Por eso insisto en que lo más urgente es evitar que suceda. Lo urgente es trabajar en prevención, protección y erradicación. Y para eso existe, por ejemplo, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que lamentablemente no contó con presupuesto. Hoy estamos trabajando en las reformas integrales al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que contemplará un sistema integral de protección que actualmente es inoperante. Por otra parte, si no aplicamos medidas de prevención en el ámbito educativo, multiplicaremos el registro de víctimas y victimarios. Por este motivo, dentro de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se trabaja en un capítulo de protección de derechos de los miembros de la comunidad educativa y de prevención y erradicación de la violencia en el ámbito educativo, en el que se incluye, uno, que las instituciones educativas garanticen que sus docentes y directivos no hayan sido sancionados en el ámbito administrativo por hechos de violencia sexual o sentenciados en el ámbito judicial por delitos contra la integridad sexual, quienes quedarán impedidos de ejercer cualquier cargo en el Sistema Nacional de Educación. Dos, la Autoridad Educativa Nacional mantendrá un registro del personal docente, directivo y administrativo sancionados por hechos de violencia sexual y certificará su idoneidad para el ingreso al Sistema Nacional de Educación. La propuesta del asambleísta Cuesta debe ser apoyada. A la par de esta propuesta, para fortalecerla, necesitamos otras medidas porque lastimosamente, dolorosamente, abusadores y violadores, en muchos casos, ni siquiera pasan por un proceso penal o porque el criminal es un familiar o sencillamente porque las víctimas no creen en el sistema de justicia o porque desisten de denunciar por miedo a la revictimización. Se lo ha dicho ya y no está de más recordarlo. Existen casi 7.500 niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el Sistema Nacional de Educación. Y en muchos de estos casos no existen responsables penales. Parte de la depuración del sistema de justicia para romper con este encubrimiento e impunidad de la violencia sexual contra niños, niños y adolescentes es que se apliquen sanciones para todas las autoridades, cabezas de carteras de Estado y operadores de justicia ineficientes, inoperantes y revictimizadores. Para que estos casos de encubrimiento no se repitan, necesitamos instituciones comprometidas en erradicar este tipo de delitos con una justicia efectiva, especializada, sensibilizada, que acoja a las víctimas y los motiven a denunciar para que este registro sea efectivo y evitemos la reincidencia en estos crímenes tan atroces que se están apoderando del país. Muchas gracias. Muchas gracias.